Ezequiel Barco, el ex-crack de Independiente, muy cerca de convertirse en nuevo delantero de River. Quedate y ya te contamos más detalles. Hola amigas y amigos del canal Reporte Fútbol, aquí Diego para contarles que River está muy cerca de cerrar a Ezequiel Barco, jugador que la rompió en Independiente hace pocos años, Gabriel Milito, le había visto talento, él estaba jugando en la sexta división, con apenas 17 años lo subió a primera y se convirtió en ídolo de Independiente tras haber sido pieza fundamental para haber ganado la Copa Sudamericana muy recordada del año 2017. Ezequiel Barco había convertido un gol de penal en semifinales contra Libertad de Paraguay, gol que sirvió para remontar la serie y también uno de los goles más criptados por los hinchas del Rojo en toda su historia. Nos referimos al embate en el Maracaná, ese 1-1 al final del primer tiempo contra Flamengo que le dio la serie Independiente tras haber ganado la semana previa 2-1 en el Libertadores de América. Ezequiel Barco es mediocampista ofensivo y en ese momento que estaba en la cresta de la ola le llegó una oferta desde el Atlanta United, desde la Major League Soccer, una oferta muy suculenta. Él viene de una familia muy humilde, de Villa Gobernador Galvez, del Gran Rosario. En ese momento él y su familia priorizaron el tema económico. Como les digo, venía una familia con bajos recursos y priorizaron lo económico por sobre lo deportivo. En ese momento, en el año 2000, a comienzo del año 2018, la Major League Soccer no era el nivel que tiene ahora y se fue una liga media de menor nivel que le impedió un poco seguir creciendo en el plano deportivo. En el Atlanta United jugó 107 partidos, convirtió 18 goles y dio 19 asistencias. Sin embargo, el club necesita sacarse contratos altos de encima, por eso pusieron a Ezequiel Barco en vidriera y Gallardo y el flamante presidente Jorge Brito actuaron rápido, adelantándose a Flamengo e Inter de Brasil, quienes también estaban interesados en el pase de este crack. Ezequiel Barco estaría llegando a préstamo con cargo y opción de compra. En marzo de este año va a cumplir 23 años, así que Ezequiel Barco no solo es una realidad para pelear fuerte la Copa Libertadores con River del año 2022, sino también tiene muchos precios de reventa considerando su juventud. Así que no solo le vendría bien deportivamente al club, sino también económicamente pensando a futuro. Me gustaría saber tu opinión. ¿Lo ves a Ezequiel Barco con la banda? ¿Qué te parece una dupla con Julián Álvarez y con Matías Suárez? Deja tu comentario y lo debatimos entre todos. Otro puesto que interesa al muñeco Gallardo reforzar es el de lateral derecho. Ni Alex Vigo había conformado tras su llegada de Colón. Y ahora está muy interesado en Marcelo Herrera, el jugador de San Lorenzo. En este video te compartimos más detalles de cómo viene esa negociación. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.